Vamos a bailar El 20 de enero Tengo pa' mi gente el ritmo alegre y fandanguero Vamos a bailar El 20 de enero Tengo pa' mi gente el ritmo alegre y fandanguero Hay que ser un parrandero Y empezar a gozar la vida Bailando un fandango siento que la fiesta está prendida Hay que ser un parrandero Y empezar a gozar la vida Bailando un fandango siento que la fiesta está prendida Venga pa' que baile Un fandango bueno Para que colombiano Un pueblo quisero Venga pa' que baile Un fandango bueno Para que colombiano Un pueblo quisero Si lo goza Jairo Contreras O su compadre Evo Sabreta Jairo Contreras El video lunes Jaime Blanco Y se se ha cumplido A bailar Evo Sabreta El video lunes ¡A bailar! A bailar! ¡A bailar! A bailar! A bailar! A bailar! En la tradición de un pueblo fiestero, parrandero, bailador y bullanguero. Ven y jala a tu pareja, que ella se para enseguida, empieza a mover tu cuerpo, que la fiesta está prendida. Ven y jala a tu pareja, que ella se para enseguida, empieza a mover tu cuerpo, que la fiesta está prendida. Un pueblo que espero.